Ay Ya monté mi comedor, especial pa' las mujeres Pa' que se alimenten bien y no sufran de esta anemia Pa' que se alimenten bien y no sufran de esta anemia Así es, así es, así es, así es Sí, 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 sí Comer mucho, comer mucho Ay amor Antorizando Arrasando Ahora todas las mujeres Me buscan por donde quiera Ahora todas las mujeres Me buscan por donde quiera Pa' que le venda mi carne Pa' que le saque la anemia Pa' que le venda mi carne Pa' que le saque la anemia Así es, así es, así es, así es Sí, 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 sí Comer, mucho, comer, mucho Ay, chico de bichero Oye, chucho Saludame a Héctor Distrito Monción, allá en Santa Cruz A Ignacio Neyes Ayer tarde fue María Y me comproban de libra Ayer tarde fue María Y me comproban de libra Ella dice que mi carne Le da mal a esta barriga Y le floja la rodilla Y las narices se abren Los oídos se la tapan Y los cabellos se inclinan Y los ojos para arriba Y la boca está llorando Así es, así es, así es, así es Sí, 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 sí Come mucho Come mucho Ay, 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 ay Ahí, linda Almanza Oye Jaime en PH En el barrio donde vivo hay una linda morena En el barrio donde vivo hay una linda morena Que se ha dispuesto a vender una tremenda parcela Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Me gusta su parcelita porque está bien preparada Me gusta su parcelita porque está bien preparada Porque tiene buena tierra y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras No se la venda ingeniero, en que te pague un millón No se la venda ingeniero, en que te pague un millón No se la venda ingeniero, en que te pague un millón Yo te la quiero comprar porque soy agricultor Yo te la quiero comprar porque soy agricultor Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Esa parcelita tuya yo la quiero para mí Esa parcelita tuya yo la quiero para mí Porque te lo juro, mami, que la voy a hacer producir Porque te lo juro, mami, que la voy a hacer producir Yo te la compro, yo te la compro Anthony Santo Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Voy pa' allá, voy a buscar, la mujer que me domina La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo invita Bendita sean todas las mujeres, india blanca y morena Que con su voz y su color, hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva, aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré, aunque peleé con cualquiera Porque te fuiste y me dejaste, si soy el macho de tu vida mami No soy culpable de que esa boda, la impidiera a tu familia Voy pa' allá, aunque haya candel Porque sé que tú me quieres mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Música Ay, que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío si la ves Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá La-ra-ra, la-ra-ra Que voy pa' allá Que voy pa' allá Que voy pa' allá Que voy pa' allá Música Este es el merengue Este es el merengue Ay que yo le dedico en Santa María A mi amigo Carlito De Santa María A mi amigo Carlito Ay nena Y tola Me dice Carlito Ay esa es la verdad Me dijo Carlito Ay esa es la verdad Yo con las mujeres Ay yo soy un bacán Yo con las mujeres Ay yo soy un bacán 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 Me dijo Carlito Ay voy pa Nueva York Me dice Carlito Ay voy pa Nueva York Yo tengo dinero Ay pa' comprar un avión Yo tengo dinero Ay pa' comprar un avión Pa' comprar un avión Pa' comprar un avión Pa' comprar un avión, pa' comprar un avión ¡Ae! ¡Uh, vale! Me dijo Carlito, vengo buena carabina Me dice Carlito, vengo buena carabina Ay, quiero a Paco Libo, y a mamá Marina Voy a Paco Libo, ay, a mamá Marina Llama a mamá Marina, llama a mamá Marina Llama a mamá Marina, llama a mamá Marina Me dijo Carlito, ay, menciona mi abrigido Me dice Carlito, ay, menciona mi abrigido Que ese es el más guapo, ay, entre la familia Que ese es el más guapo, ay, entre la familia Entre la familia, entre la familia Entre la familia, entre la familia Ay, Jaime Ay, Cristina A mamá Marina, llama a mamá Marina Pero qué mujer, la que tengo ahora Pero qué mujer, la que tengo ahora Tiene buena casa, y buena pa' sola Tiene buena casa, y buena pa' sola Y ella me la da, ay, a todas horas Ella me la da, ay, a todas horas La persona de ella, tiene un gran misterio La persona de ella, tiene un gran misterio No quiere aprender, a dónde hay bomberos Porque los bomberos, me apagan el fuego Porque los bomberos, me apagan el fuego Ay, qué pa' sola mami Ay, qué pa' sola mami Antes de salir, caliento su pezola Antes de salir, caliento su pezola Y después la lavo, con jabón de bola Y después la lavo, con jabón de bola Y vuelvo y la prendo, a la media hora Y vuelvo y la prendo, a la media hora Ay, qué pa' sola mami 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 Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola Anthony Santos ¿Qué pasola, mami, la que tienes tú? ¿Qué pasola, mami, la que tienes tú? Tiene buenos frenos y da buena luz Y ese buen sillín que tiene pelú Y ese buen sillín que tiene la nube Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola Y aquí no me voy ni me hacen ir Porque cuando hay hambre el muro está ahí Luego la pasola Yo la ingreso ahí Le echo gasolina Y me voy a banir Le echo gasolina Y me voy a banir Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola, mami Ay, qué pasola Ay, qué pasola Yo tengo una morenita Ella me sabe entender Porque cuando este bravito Ella me da su querer Ella me da su querer Por eso que yo quiero Esa morina Por eso que yo quiero Esa morina Yo le dije a mi morena Que ya la gente me dice Que yo parezco un difunto Que ya la gente me dice Que yo parezco un difunto Y por eso yo te quiero Que esa morena Que esa morena Que esa morena Ay Héctor y Julito Nos matan La morenita me dijo Que mira condenado La morenita me dijo Que mira condenado La culpa la tienes tu Por estar encaramado La culpa la tienes tu Por estar encaramado Y por eso yo te quiero Esa morena Esa morena Esa morena Esa morena Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Caramba Tan buena que era Y se me fue Y ella como me dijo Ella conoce más Yo me voy 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 Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Caramba Yo me voy Ay, mi morena Ay, dámelo ahí Ay, dámelo Morena, 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 Morena. ¡Ve! ¡Ae, el radio! Y Emiliano Bonilla, allá en Honduras Oye, Máximo Máximo Pero qué problema en el mundo hay Pero qué problema en el mundo hay Es la chupadera que nos va a matar Es la chupadera que nos va a matar En todos colegios y universidad En todos colegios y universidad Esa chupadera está por demás Esa chupadera está por demás Chupato, chupato, chupato Eso me dicen a mí Chupato, chupato, chupato Anthony Santos, carajo ¿Qué te parece, Ignacio? El Máeño Esa chupadera sí que está pegada Esa chupadera sí que está pegada Chupan las mujeres arriba de mamá Chupan las mujeres arriba de mamá La propia vieja me dice a mí eso Chupato, 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 chupato Chupo, chupato, chupo, chupato Gracias por ver el video. 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 ¡Mami! 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 Mami! Mami! ¡Mami! 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 Mami! ¡Mami! ¡Mami! Mami! ¡Mami! Mami! ¡Mami! Mami! 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 Me enamoré de una muchacha que tenía un bonito color Me enamoré de una muchacha que tenía un bonito color Tenía en sus ojos mucho amor porque tocaban mi corazón Me enamoré de una niña sin saber si tenías amor Pero sus ojos me miraban y me decían esto es amor Esto es amor, esto es amor, esto es amor, esto es amor ¡Ay, José! Yo soy Antonio y Santo ¡Ay, compadre! ¡Chilo! El Es. El Es. Yo tengo un majuco, que es un animal Yo tengo un majuco, que es un animal Que a todas las mujeres la quiere dar Que a todas las mujeres la quiere dar Así Ella me gritaba Ella me gritaba Ella me gritaba Ella me gritaba Me gritaba así Mamá estoy mala Mamá estoy mala Papi, 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 papi Papi Oye, Diego Te estoy antonizando Me dijo Yolanda Ay, el corazón Me dijo Yolanda Ay, el corazón El bojuco mío Es un condenado El bojuco mío Es un condenado Que la apretó tan duro Que me estaba melado Que la apretó tan duro Que me estaba melado Ella me gritaba Ay, ella me gritaba Ay, ay Ella me gritaba Ay, ella me gritaba Ay, ella me gritaba Me gritaba así Ay, mamá estoy mala Ay, mamá estoy mala Ay, mamá estoy mala Papi, 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 papi Ahí Plinio, la rapa. Gózalo, diógenes. Allá en Manzanillo. Y Javier. Me lo dijo Silvia, ayer en Nueva York. Me lo dijo Silvia, ayer en Nueva York. El mojuco mío, te enreda mejor. Que la puerta está tan duro, que chorreaba en sudor. Que la puerta está tan duro, que chorreaba en sudor. Ella me gritaba, 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 me gritaba así. Ay, mamá estoy mala, mamá estoy mala, mamá estoy mala. Papi, 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 papi. Y eso que el mojuco mío no se ha soltado todavía. ¿Dónde ya? Son los llamados. Hoy cago, papi, papi. Hoy cago. Hoy cago. Hoy vzy. Y sigo. Hoy cago. Música Anoche yo tuve un sueño con la hija de Rosita Anoche yo tuve un sueño con la hija de Rosita Doña Vaca ya me daba un beso de su boquita Doña Vaca ya me daba un beso de su boquita Y mientras ella me besaba yo la seguía apretando Y mientras ella me besaba yo la seguía apretando Y ella me decía muchacho, cuidado que no está mirando Y ella me decía muchacho, cuidado que no está mirando Y yo le dije Mami, 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 mami Esa pa' mi, esa pa' mi, esa pa' mi Mami, 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 mami Esa pa' mi, esa pa' mi, esa pa' mi Música Y cuando yo desperté, me di que voy para allá Y cuando yo desperté, me di que voy para allá A ver si este lindo sueño, se me hace realidad A ver si este lindo sueño, se me hace realidad Y cuando llegué a la casa, la chica estaba acostada Y cuando llegué a la casa, la chica estaba acostada Y me dijo su mamita, muchacho échate para allá Muchacho échate para allá Y yo le dije Mamita, 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 mamita Esa es pa' mí, esa es pa' mí, esa es pa' mí Mamita, 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 mamita Esa es pa' mí, esa es pa' mí, esa es pa' mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Te voy a llevar al país afuera Y te voy a mojar con esta manguera Echa pa' acá Mira, David un tajo de ese mulo, mami Mami, échate pa' acá Pa' que nos vamos pa' allá Mami, échate pa' acá Pa' que nos vamos pa' allá Mami, échate pa' acá Pa' que nos vamos pa' allá En el chapa cajón, ven ¡Ay, Dios mío! ¡Copadre Dios mío! ¡Salúate a Chico de Nueva York! ¡Copadre Dios mío! ¡Copadre Dios mío!